Música Ataca a Guanchope Ávila, se viene como puntero, se mete en el área, se la toca la final Pinal para Boca Se la llevó guapeando Guanchope entrando al área por la derecha Se arrojó un hombre de Aldo Sibi desde atrás, punteó la pelota, la mandaba al córner Se acercó a Guanchope y el árbitro sancionó penal para Boca Ahí va Guanchope, pierna derecha, le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Rabón, Guanchope, Ávila Yo la hago, yo la vendo Le hicieron el penal y lo transformó en gol con un remate de pierna derecha contra el cano izquierdo de Posernik Que viajó para el otro lado en 19 del primer tiempo Boca ve la luz del faro de Guanchope de penal Boca 1 al 2 Sibi 0 Se paró recto a la pelota Hizo un par de pasos a la izquierda Fue seguro La mandó al palo izquierdo de Posernik Que fue al otro lado En una jugada controvertida Boca ya había generado Más que Aldo Sibi, gana 1 a 0 16 goles con la camiseta de Boca para Guanchope Ávila Y el segundo que le convierte al Aldo Sibi También en el verano En el 2 a 2 el año pasado Como lo festejo Mauro por el segundo Ataca Boca Mauro por el segundo Mauro, Mauro, Mauro ¡Mauro, brazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Mauro Zárate La arrancó sobre la izquierda La Boca La dejó correr Guanchope entre sus piernas Para que la tomara Mauro Zárate En una carrera vertical Se metió en el área Mintió en toda la jugada El pase abierto a Molina Lucero Distrajo la defensa Y cuando salió Posernik Definió a media altura Con un envío de pierna derecha No hay goles sencillos de Mauro O van a la tribuna O como en este caso son golazos Mauro Zárate A los 43 Boca 2 Al 2 y 0 ¡Gol de Boca! 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 Lo dijo Gervasio Rocha En el relato O son golazos O es para decir ¿Qué hiciste Mauro? Tremenda jugada Colectiva Parte de un pase De Andrada Un toque de Alonso Un taco De Reynoso Que termina fuera de la cancha La dejó correr Ávila Y después todo de Mauro Un movimiento de Cristiano ¡Guanchope en el tercero! ¡Posernick! ¡Posernick! Está encendido O no lo tocó Fue directamente afuera Me pareció que le había tocado el arquero Una habilitación De Mauro Zárate Que arrancó en la mitad de la cancha Como número 8 Pinchó un pase en diagonal Para la entrada de Guanchope Que le pegó de zurda Y como venía La pelota se fue cerca del palo derecho Creí que le había tocado el arquero Nada Sí, sí Decía Un movimiento De piernas Pasando la pelota Debajo de ella Estilo Cristiano Un golazo De Zárate Que acumula méritos Para ser titular Quinto gol en Boca Para el ex de Pelesar Fiel 3 Habían sido por Copa Libertadores Y un ante Colón Por la Superliga Si contamos su estadística personal 116 goles En 403 partidos La Superliga Insiste Chávez Al área Resta Bufalini Arriesgo y perdió Chávez Tirool Gol De Aldo Sivi De Mar del Plata Una especie de Patoruzú Más bien Moreno Cristian Chávez Peleó contra todo Boca Aprovechó Que Bufalini Sobró la jugada En el último rechazo Fue a disputar también Con el 4 Le ganó Y de media vuelta Sometió a Marcos Díaz Descuenta Aldo Sivi Le decíamos Muy atrás Boca Cristian Chávez A los 19 Gana Boca Pero ahora 2 a 1 Una serie de desaciertos En coberturas Y finalmente Bufalini Que quiso pisarla En una zona inapropiada Algunos dirás Cuál es una zona inapropiada Esa al borde del área Cuando era Él O el rival Bueno Chávez aprovechó Y descontó Cana Boca 2 a 1 11 goles En su carrera En Aldo Sivi En 26 partidos Para el nacido Lomas de Zamora Ex futbolista De San Lorenzo